Y nos hemos interesado en este evento migratorio, que es de una golondina que viene de Argentina y se viene de Argentina por las condiciones de frío y de alimentación también, a pasar una temporada acá en esta zona. Y lo interesante y apasionante de este evento migratorio es que es el número que llegan a este sitio en Ciudad Guayana. Imagínate, a estas alturas ya deben haber unas 200.000 golondrinas, una cantidad inmensa, que en las tardes, al final de la tarde, después de estar alimentándose todo el día en el río Rinofo, en el río Garoní, porque ellas también le llaman golondrinas de río, ellas vienen al dormidero, que es esta plaza de las ciencias aquí en el centro de Puerto Rico. Entonces disfrutar ese evento, ver el aterrizaje y comprender de dónde vienen, vamos a decir, unas golondrinas mensajeras, de alguna forma están uniendo dos localidades en Sudamérica, es apasionante, es bien interesante. Y acá en la ciudad, en Aumec y en Fundacite de Bolívar, han hecho esfuerzos para conocer los detalles de esta migración. Y ha sido muy interesante conocer quién es la especie, se llama tapura, la especie tapura. Y bueno, ellos están trabajando en la parte ecológica. ¿A qué se debe la migración? Justamente se debe a la necesidad de pasar en un ambiente más cálido. En Argentina están empezando el invierno, entonces vienen a pasar la época y también que aquí en el río Rinofo y Garoní es un insectivo, vienen a alimentarse.